Hola a todos, mi nombre es Abraham Requena y trabajo como Data Scientist en una empresa de seguros. Bueno, hoy estoy aquí para hablaros un poquito sobre la librería de Python Numpy, muy usada en el tratamiento y procesamiento de datos. Entonces, ¿qué es Numpy? Pues Numpy es una librería Python, open source, pero que tiene la característica de que introduce los vectores y las matrices, ¿vale? Con Python. Entonces, posee numerosas funciones, pero quizá yo destacaría ese punto, ¿vale? Que introduce tanto vectores como matrices. Y os podéis preguntar, ¿y por qué vectores y matrices? Bueno, el mundo del dato, en concreto el mundo del Machine Learning, se basa muchísimo en vectores y en matrices. ¿Por qué? Porque cualquier representación de datos estructurados, cualquier fichero, se puede observar como si fuera una matriz. Me explico, cada una de las filas de la matriz podría ser cada una de las observaciones de ese conjunto de datos y cada una de las columnas de la matriz podría ser cada una de las columnas de ese conjunto de datos. Entonces, bueno, las matrices y los vectores nos resultarán muy familiares si trabajamos en este campo del data science. Ahora me gustaría comentaros algunas características principales. Bueno, Numpy está escrito en C, lo que le proporciona de una velocidad muy alta, ¿vale? Cuando trabajamos con grandes conjuntos de datos, la velocidad es un punto, bueno, se encuentra incluso dentro de las famosas V's del Big Data, ¿no? Es una característica muy importante. Entonces, el hecho de estar escrito en C nos proporciona esa velocidad. Luego, Numpy incluye operaciones de muchos tipos, ¿vale? Yo aquí pongo matemáticas, de lógica, de ordenación, estadísticas, de entrada y salida para leer y escribir ficheros. Es decir, es una librería bastante amplia y que unida a pandas, ambas en conjunto son muy potentes. Como tercera característica, el objeto N de Array o el objeto Array a secas es el tipo de dato más importante en Numpy, es el tipo de dato por excelencia. Y por último, como pongo ahí, muy usado en el mundo del Data Science, ¿vale? En cualquier persona que trabaje en este mundo usará probablemente a diario la librería de Numpy. Bueno, y ahora lo que quería era mostraros un pequeño ejemplo con Numpy, ¿vale? Y la comparativa con Python, porque claro, Numpy se usa con Python, es una librería de Python, pero ¿por qué usarla? Pues la usamos porque nos facilita bastante la vida. Fijaros, yo tengo aquí una lista Python, ¿de acuerdo? Y un valor. Si yo en Python nativo hago la lista por ese valor, lo que estoy haciendo es duplicar la lista, pero no multiplicar el valor 2 por cada uno de los elementos de la lista, que es lo que realmente, si estoy usando matemáticas, es lo que me gustaría. Para hacer eso en Python tendría que hacer lo siguiente, tendría que realizar un bucle for en el cual a cada valor, a cada elemento de la lista, fuera multiplicándolo por el valor y eso almacenándolo en un resultado. Claro, entonces ahora llega Numpy y dice, eh, es bastante más fácil. Simplemente creando el array y multiplicando por dos, yo sí soy capaz de devolverte esos valores, los valores de la array original multiplicados por el valor que tú me digas. ¿Vale? Entonces, claro, es bastante más simple. Lo mismo ocurre si quiero multiplicar dos listas de Python, para hacerlo, dos listas, perdón, o dos arrays. Si lo quiero hacer con Python, de nuevo tendré que implementar un bucle for. En cambio, si lo hago con Numpy directamente, podré realizarlo multiplicando directamente. ¿Vale? Eso nos facilita mucho la vida, no solo a nosotros, sino también, por así decirlo, al ordenador, en el sentido de que es bastante más rápido, ¿vale? Yo he ejecutado aquí esas dos operaciones que habéis visto antes y le he puesto un timings para que me diga cuánto tarda en ejecutar cada una de esas operaciones. Entonces, si lo hacemos con un bucle, con Python nativo, estaríamos tardando un microsegundo. ¿Vale? Que no nos puede parecer mucho. Pero fijaros que al hacerlo con Numpy tardamos 600 nanosegundos. ¿Vale? Es decir, tardamos menos tiempo. En resumen, Numpy es una herramienta que nos va a ayudar mucho en el tratamiento de los datos. Hasta aquí este vídeo sobre Numpy con Python. Espero que te haya gustado. Si quieres aprender más sobre esta librería, haz clic en el botón y accede ahora al curso en OpenWebinars.